Nos ubicamos ahora en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y tal como les adelantáramos en el programa pasado, se realizó por quinto año consecutivo una nueva campaña de maní. El momento más importante, el arrancado y el invertido de este cultivo cordobés. Estuvimos allí, compartimos el informe con ustedes. El maní dentro del reino vegetal es la única especie que florece en el aire y fructifica en el suelo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que realizar algún tipo de labor para poder exponer los frutos desde abajo del suelo a la superficie. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy estamos en el momento de arrancado del maní. ¿Qué significa arrancar? Significa desde abajo del suelo dejarlo expuesto al aire. Eso es lo que vamos a ver hoy con la maquinaria que está acá. Arrancar el cultivo de maní. Una vez que nosotros expusimos, o sea, van a ver cuando empiecen a trabajar las máquinas, que en realidad lo que se hace es un arrancado e invertido. ¿Qué significa? Que las cajas o las vainas, que el fruto que tiene el maní, no solamente lo vamos a sacar de abajo de la tierra, sino que lo vamos a invertir y que las cajas queden expuestas a la radiación solar. ¿Para qué? Para que se ore, para que se seque. Nosotros estamos arrancando con una humedad cercana al 20, 25 por ciento y en el momento de la cosecha tenemos que llegar al 10 o al 9. Eso se logra dejándolo expuesto al aire, no en contacto con el suelo, sino bien invertido hacia arriba las vainas para que pueda bajar la humedad. Desde hoy que arrancamos, el periodo obviamente va a depender de las condiciones ambientales, pero más o menos entre 7 y 10 días es lo que va a pasar para que después se produzca el descapotado. ¿Qué significa el descapotado? La cosecha, de separar las vainas de la planta. Y eso se carga a un camión y se lleva a una planta procesadora de maní. Para este año esperamos que el rendimiento esté cercano a los 40 quintales en caja para las variedades. Después habría que ver, determinar para cada uno de los ciclos, ver cómo se comportaron y cuáles pueden llegar a ese rendimiento y cuáles no, que es el objetivo final que tienen estos ensayos, ver cuál es la variedad que mejor se comporta dentro del ciclo y con las distintas variables que nosotros necesitamos para determinar el rendimiento óptimo de cada uno. Las variedades que tenemos acá evaluando son 5 variedades distintas. Una variedad comercial que nos la provee AGD, tres variedades de ciclo largo, corto e intermedio que nos la provee el creadero El Carmen y una variedad de ciclo corto que es de la SEM del INTA. Que nosotros también podamos evaluarlas para poder llevarle esta información a los productores que se quieren incorporar a esta producción para la zona en la cual nosotros estamos tratando de desarrollarlo el cultivo. Y para eso lo que planteamos son estos ensayos para determinar cuáles serían las variedades más oportunas para utilizar. Como vos podés ver, el mani es un cultivo que es muy mal competidor de las malezas, es decir, es un cultivo que rastrero, las malezas generalmente le ganan, está sembrado a 70 centímetros, de acá que cubre todo el surco, realmente el periodo que tiene la maleza es muy amplia para competir con el mani. Entonces, el manejo de maleza es interesante, sumado a toda la problemática que tienen los otros cultivos de lo que son las malezas resistentes. Entonces, nosotros tenemos que buscar alternativas para aplicar productos. A su vez, también utilizamos alguna estrategia como son los cultivos de servicio. Aparte de las malezas, las enfermedades son muy importantes dentro del cultivo de mani. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una enfermedad endémica, que la tenemos independientemente de las zonas y de los años, que es la viruela. La viruela es una enfermedad endémica de la provincia de Córdoba y tenemos una paleta de estrategia. Vos acá podés ver en estos ensayos que hay cultivos que no tienen hoja prácticamente, eso es fundamentalmente porque son testigos de productos, de aplicaciones de fungicidas. Todo lo que es el manejo comercial del cultivo está abajo de la estrategia que utiliza AGD, que es la misma que utiliza cualquier productor. Una vez que se produjo la recolección, lo técnicamente recomendable es dejar un cultivo de cobertura. ¿Por qué? Porque el mani, si bien se desarrolla, se siembra en directa, no hay ningún otro tipo de labor, el arrancado es una labor que remueve el suelo. Y aparte, al secarse mucho la planta, el residuo una vez que la planta pasa por la cosechadora es escaso y en una zona como la nuestra, donde los vientos son importantes, necesitaríamos dejarlo cubierto. Si vos tenés en cuenta que podés hacer un cultivo de servicio para control de maleza y para la acumulación de agua y que el suelo no se vuele, sería lo ideal. Eso es lo ideal que se haría, o sea, un cultivo de cobertura o alguien podrá sembrarle trigo para hacer cosecha. Se pueden hacer las dos cosas tranquilamente. Todos los años siempre podemos estar agregando cosas. Hoy en la previa, acá estuvimos con el decano y salieron, qué sé yo, proyectos para seguir haciendo con el mani, distintos proyectos para estar incluyéndolos en la próxima siembra. Nos ha beneficiado desde el punto de vista académico porque tenemos un lugar donde poder trabajar, los estudiantes tienen un lugar donde hacer prácticas, los estudiantes tienen un lugar donde aprender a investigar sobre el tema mani y desde el punto de vista del cultivo en sí y de la importancia que tiene el desarrollo de este cultivo en la provincia de Córdoba para que siga siendo la primera productora de mani, es bueno, buscar también, que se nos ha abierto la posibilidad de buscar cómo darle valor agregado a ese mani, y cómo poder hacer para que, algo que no estamos acostumbrados, lamentablemente, digo, Córdoba es la principal productora, pero no es la principal consumidora, entonces, bueno, estamos tratando de generar valor agregado y transformación de ese producto en bebidas, yogures, helados y alimentos para la desnutrición infantil que tienen que ver con un cultivo cordobés y que es un aporte que va también a hacer la institución universidad con sus investigadores a la sociedad.